¡Suscríbete al canal! Vamos a ir empezando, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, ya sabéis, ayuntamiento hay que colocarlo lo más centrado que se pueda Y lo que sí que hay que tener bien, 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 bien en el centro es el castillo del clan, ¿vale? El castillo del clan es importantísimo, o sea, ya os lo digo siempre Probablemente sea la defensa más importante que tengáis, por lo menos en este nivel de ayuntamiento, ¿vale? Entonces, construimos muralla, ¿vale? Para que delimite ambos espacios Y bueno, pues si os parece, vamos al lío Vamos a ir haciendo el dibujo de la muralla, ¿vale? Entonces, tengo pensado hacer un compartimento de ayuntamiento que sea un poquito raro, ¿no? Es decir, vamos a dejar el ayuntamiento más bien solito en su compartimento y que no tenga nada Tampoco tengo Tesla, por cierto, que el Tesla ya podría tener y no tengo, ¿vale? Pero no os preocupéis porque os diré dónde situar las cosas Vale, entonces, vamos a ir empezando con algo de este modo Y vamos a colocar torres de arquera por el centro de la aldea, ¿vale? Es bastante frecuente, sobre todo porque es una aldea que quiero o que creo que se puede utilizar también en guerra de clanes Se puede utilizar en su vida normal Es decir, va a ser una aldea mixta en la que voy a proteger los almacenes Pero tampoco muchísimo, o sea, seguro que se puede hacer algo que los proteja más Pero bueno, yo creo que van a quedar razonablemente bien cubiertos, ya lo veréis Bueno, entonces, a ver, vamos a ir colocando algún almacén por aquí En zona central, en zona del medio Y vamos a acabar de colocar los antiaéreos ¿Vale? En ayuntamiento nivel 7 probablemente el ataque más fuerte que podéis recibir en guerra En guerra o en la realidad incluso, pero en la realidad casi nadie lo usa Son dragones, un ejército de todos dragones en guerra de clanes, por ejemplo Es lo más fuerte a lo que os vais a enfrentar Entonces, el tener una buena colocación de los antiaéreos os puede ayudar Os puede hacer que el otro haga un fail Aunque ya os digo que si está bien hecho el ataque con dragones Aunque sean dragones nivel 1, si son nivel 2 ya seguro que te hacen 100% Pero si son dragones nivel 1 también te pueden hacer el 100% Con lo cual, bueno, vamos a tratar de ponerlo difícil Y vamos a colocar los antiaéreos lo más centrados que podamos ¿Vale? Yo, uno de los principios que siempre sigo y que muchas veces la gente comete el error de no hacer Es dejar huecos cuando estás haciendo la aldea Dejar huecos para colocar trampas, ¿vale? No se trata de amurallar absolutamente todo y de tenerlo todo con una murallita perfecta Se trata de sorprender al enemigo De ponerle cosas que no se espere, ¿vale? A ver, esto va tal que así No, de hecho es que estoy haciendo muralla de más Que no necesito, esto lo recojo, esto también y esto también Y vamos a proteger un poquito más el antiaéreo, ¿vale? El antiaéreo no se puede quedar ahí solo Como tenemos un antiaéreo, pues eso nos permite poder colocar cañones Cañones al lado del antiaéreo, ¿no? Porque el antiaéreo ya nos va a defender todo lo que venga por aire Con lo cual el cañón puede defender lo que venga por tierra, ¿vale? Pero veis, dejar huecos no es malo necesariamente, ¿eh? O sea, y de hecho se le puede sacar mucho partido Porque ya os digo que la gente luego se sorprende Porque no sabe muy bien qué es lo que hay, ¿vale? Vale, colocamos aquí una torre de arqueras Y lo que sí que hay que hacer son compartimentitos, ¿vale? La torre de arqueras la dejamos ahí sola Y de momento, pues, centraríamos así la parte de arriba de la aldea, ¿vale? Vamos a acabar de completar todo lo que sería esto A ver, si tenemos aquí un antiaéreo podemos permitirnos el lujo de colocar por aquí algún cañón ¿Vale? Con lo cual lo hacemos Uy, que se me mueve esto Y no debería, ¿vale? A ver Y ahí va, vale, esto lo sacamos Vamos a dar un espacio adicional en este compartimento, ¿vale? Es decir, aunque pudiera poner la muralla más pegada al cañón Separarla no es malo necesariamente Y de hecho suele ser bastante positivo porque las tropas luego Arqueras y demás se acaban liando, ¿vale? Espera, que aquí el que se ha liado he sido yo Esto lo recogemos Y esto, abarcamos la fila y la traemos aquí Vale, a ver, ¿qué más cositas nos faltan? Nos faltan las torres de arquera Que las tenemos hoy, de arquera de las torres de mago Que las vamos a poner por aquí Y nos faltaría un poquito de salpicadura por la parte de abajo, ¿vale? Aquí me falta un mortero Con lo cual lo voy a poner en una posición Que si soy completamente sincero Es un poquito mala, ¿vale? Tenerlo ahí tan en línea es un poquito mala Pero bueno, como es un mortero que no es Como es un mortero que no es decisivo Porque tampoco me va a defender mucho el centro de la aldea Pues creo que no está mal ahí Y creo que ya he colocado todas las defensas A excepción del controlador aéreo Que lo vamos a poner por aquí ¿Vale? Lo vamos a poner por aquí De hecho, un poquito más pegado hacia acá Vamos a girarlo Vale, vamos a ponerlo tal que así No sé yo si... Ahí Vale ¿Por qué? Porque es probable que... A ver, este antiaéreo seguramente... A ver, es que cuando solo tienes un controlador En verdad es bastante complicado, ¿no? Depende de cómo la gente gestione el ataque O cómo quiere hacer el ataque con dragones Lo normal es que te rompan un antiaéreo con rayos Entonces, a ver Yo si tuviera que elegir qué antiaéreo romper con rayos Sin duda elegiría este Que es el que tiene más nivel Pero si lo piensas bien Es mucho más efectivo romper este ¿Vale? Romper este o este ¿Por qué? Porque con el rayo voy a debilitar un montón de defensas Y en particular una torre de arqueras Que también hace daño a los dragones Pero bueno Esto suponiendo que la gente que me vaya a atacar piense Si veis que no piensa Pues lo giráis y lo ponéis para el otro lado ¿Vale? Entonces, esto de momento iría así Diréis, Álvaro ¿Y el almacén del exil oscuro que tú no lo tienes construido? Ya lo sé No os preocupéis Ahora al final del vídeo os digo Os digo dónde colocaría yo esa estructura ¿Vale? De momento vamos a ir colocando todos los edificios que nos faltan ¿Vale? Esto lo vamos a poner así Vamos a darle ahí espacio al Vamos a darle espacio al mortero Para que tenga Para que pueda disparar desde muy lejos ¿Vale? Y vamos a ir colocando pues ya El resto de edificios que nos faltarían ¿Vale? Los cuarteles los ponemos por aquí Ahí uno y aquí otro Eso es ¡Ay! Que se me escapa Vale, perfecto Y luego A ver este Yo creo que este almacén O sea, este Campamento Lo vamos a poner más por acá ¿Vale? Y aquí colocamos el otro Tal que así ¿Vale? Que vayan haciendo una línea Y con lo que vamos marcando Por donde el rival puede soltar O no puede soltar tropas ¿Vale? Vamos a colocar aquí alguna Alguna mina Y algún recolector ¿Vale? Que estén alternos O sea, más o menos Yo creo que una mina Y un recolector En cada lado está bien ¿Vale? Lo que no quiero Es que es juntar Todos los recolectores Y todas las minas En el mismo sitio Sino que bueno Pues se pueden poner Unas poquitas Bueno, estos son los recolectores malos O sea que puedo poner ahí Todos los que quiera Y luego ya pues Deberíamos ir continuando Con lo que sería Nuestro diseño ¿No? Entonces vamos colocando Pues aquí podemos poner esto Aquí esto Aquí vamos a dejar Dos espacios Si dejáis los espacios Siempre luego Al final A la larga es mejor Vale Esto que quede tal que así A ver ¿Están todos los edificios Bien puestos? No Este podría venir Un poquito más pegado aquí Y este aquí Y así van todos Perfectamente simétricos Porque aquí delante Voy a colocar La fábrica de hechizos Y se acaba la historia Vale Edificios que nos faltan A ver Nos faltan dos pedacitos de muro Que dos pedacitos de muro Se pueden poner Donde os dé la gana ¿Vale? Yo pues mira Los pongo aquí Y listo Vale Más cositas que nos faltan Nos faltan las Las chozas de constructor ¿Vale? Que voy a poner aquí una Por poner Digo Aquí vamos a poner Otras dos Ahí está Y otra que la voy a colocar Aquí Bueno Tengo el árbol de navidad ese Vale Venga Pues la pongo aquí ¿Regalo un poquito de porcentaje? Sí Pero bueno Si vais a Con la aldea La vais a usar en guerra Juntad un poquito más ¿Vale? Entonces Bombas gigantes Coloco una aquí Y otra aquí ¿Vale? Que creo que son De las mejores ubicaciones Que podemos encontrar Las trampas de salto Tratad de colocarlas Entre defensas ¿Vale? Porque Luego al final Quieres que no Cuando te ataquen con gigantes Que también es una tropa Muy frecuente En nivel de ayuntamiento 7 Van a salir todos Por los aires O sea que Al final Te va a salir bien ¿Vale? Vamos a colocar aquí esto Una bomba de rastreo aérea Pues en el antiaéreo gordo Que es Ya os digo que es uno Que es muy probable Que no lo intenten romper con rayos Y luego las bombitas pequeñas Pues aquí un poco Para molestar a los rompemuros Si es que viene por aquí Con rompemuros Y estas pequeñas Ya sí que no hacen nada Son hasta nivel 1 ¿Vale? Pero bueno Este sería El diseño de aldea Que yo tengo A ver Mira Ahora tenemos el modo foto Con lo cual queda Más bonito todavía Además con árboles de navidad Entre los edificios ¿Vale? Entonces Sobre esto Unas pocas precisiones ¿Vale? ¿Qué ocurre si tenemos Perforadora? O sea Aquí A ver Me faltaría El cuartel El cuartel El cuartel Oscuro Que importa menos Porque si te lo rompen Da igual Pero sobre todo Me importa ¿Qué hacer con la perforadora? Con el almacén Del exil Oscuro Y con el rey bárbaro ¿Vale? ¿Cómo situar todo eso? Vale Punto número 1 El rey bárbaro Ponedlo fuera Da igual No contéis con él Para defender De hecho yo lo dormiría Todavía Por mucho que lo mejoreis En ayuntamiento nivel 7 Va a ser muy débil Con lo cual No os va a ayudar A defender prácticamente nada Yo lo sacaría Sinceramente Entonces ¿Qué es lo que haría? Primero El almacén del exil oscuro Lo pondría aquí ¿Vale? O sea Movería un almacén El de oro O el del exil rosa El que menos Un pado esté Y ahí pondría El almacén del exil oscuro Esto se iría fuera ¿Vale? Esta mina se pondría aquí Lo que pasa es que tengo El árbol de navidad Y no lo voy a quitar ¿Vale? Y aquí Donde está esta mina Aquí pondría la perforadora ¿Vale? La perforadora A fin de cuentas Es un edificio Que os va a dar Os va a dar recursos Y os va a ser muy útil O sea que Yo la perforadora La tendría en una zona Pues aquí Entre la torre de magos Un cañón En una zona que esté protegida También está el castillo Este bug No sé por qué sale Que a veces no cierra bien la muralla ¿Vale? Entonces Aquí iría el almacén del exil oscuro Aquí iría la perforadora ¿Vale? Ese sería Ese sería mi criterio Bien Siguiente ¿Qué hacer con el cuartel oscuro? El cuartel oscuro Esto Lo desplacáis así Y aquí metéis el cuartel oscuro Y en el otro lado Hacéis lo mismo Y metéis al Rey bárbaro ¿Vale? Y el rey bárbaro que se quede ahí Fuera Como os he dicho ¿Vale? Y esto lo pondría a dormir Para que ni siquiera salga a defender Porque es que Ya os digo Que es de nivel tan bajo Que no os va a hacer absolutamente nada Pero bueno Yo como estoy empezando En el ayuntamiento nivel 7 Pues todavía no Todos estos edificios no los tengo O sea que me toca aguantarme Y me toca esperarme Pero bueno Ya llegará el momento En el que pueda En el que pueda utilizarlos Y en el que pueda completar El diseño Por cierto Si tenéis los teslas Aquí ¿Vale? O sea Lógicamente en el centro Que para eso hemos dejado este hueco Ahí es donde habría que colocar Las torres de tecla Pero bueno Pues este Este chicos es mi Es mi diseño de aldea Para ayuntamiento nivel 7 Aquel que quiera utilizarlo O que quiera hacer alguna modificación Por supuesto Pues es libre de hacerlo Ya me contaréis en comentarios Que tal os funciona Y si os salva El pellejo En alguna que otra situación A este en concreto Todavía hay que subir las defensas Pero bueno Como tenía que hacerlo ya Porque es que si no No lo hago nunca Pues ahí lo tenéis Así que yo De momento Me voy a quedar aquí Voy a darle a guardar Y voy a activar la distribución Para que se quede Mi aldea Así bien colocadita Y bueno Pues aquí yo creo que me voy a despedir De todos vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Que lo encontréis interesante En el canal Hay un montón de diseños De otros niveles de ayuntamiento Pero iré renovándolos poco a poco Porque hay muchas variaciones Y la verdad es que debería hacer diseños nuevos De todos los ayuntamientos Pero bueno Paciencia poco a poco Porque la verdad es que Tengo que pensarlo Y no puedo de repente Subir 8 diseños seguidos Porque si no sería un poco aburrido O sea que ya los iré Espaciando en el tiempo Nada más por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós